...reproductiva. Buenos días a todos y todas. Venimos hoy a presentar Vuelta al Cole con Precios Cuidados, un programa de Secretaría de Comercio Interior que lo que busca es ampliar el modelo de Precios Cuidados a diferentes productos que hacen al consumo vinculado al regreso al colegio que se producirá ahora, febrero y marzo. Básicamente, lo que busca este programa es generar una canasta, un conjunto de bienes con este esquema que se incorporarán en la aplicación y básicamente va a estar fundado en un conjunto de locales, entre ellos hipermercados donde están las principales cadenas ya heridas Coto, Carrefour, Zumbo, Disco, Bea, Walmart y la Anónima hemos agregado también en la negociación que hizo la Secretaría 148 locales de la cadena Todo Moda que también provee varios artículos entre ellos mochilas y cartucheras y también 31 librerías y papelerías independientes en Capital, en Buenos Aires y diferentes ciudades del país. El objetivo central de este programa entonces es poder continuar con esta idea de tener precios de referencia en productos tan sensibles se ha incorporado además de los tradicionales útiles escolares también calzado escolar, mochilas, marroquinería, indumentaria para poder dar estas referencias. Para completar me gustaría ya casi 30 días del relanzamiento del programa de precios cuidados hacer un pequeño balance la aplicación que ha sido un poco la novedad respecto al mecanismo de seguimiento de información ha tenido más de 200.000 descargas hemos detectado en los últimos días un mejor cumplimiento, un mayor abastecimiento a lo cual se suma lo que llamamos una campaña ciudadana es decir, muchas personas involucradas en seguir dar a conocer y lograr que este programa funcione como hemos dicho desde el primer momento el objetivo central es tener un conjunto de precios de referencia sabemos que en momentos donde la inflación se acelera como ocurrió durante el año 2019 se empieza a perder la referencia de precios hay mucha dispersión y lo que le pasa a los ciudadanos y ciudadanas es que no tienen del todo claro cuánto vale cada producto y pueden muchas veces convalidar precios que no son los correctos o que no están vinculados a la estructura de costos de estos bienes por eso nos parece fundamental reinstalar este programa creemos que está funcionando de manera más que razonable en estos primeros 30 días de funcionamiento tenemos mucho para seguir mejorando la aplicación va a incorporar temas que son muy importantes como la calificación de los comercios poder generar mecanismos para que efectivamente haya un control ciudadano y podamos lograr un cumplimiento efectivo por último y antes de darle la palabra a la secretaria de Comercio Interior Paula Español hacer un agradecimiento a los diferentes sectores empresarios del comercio y de la producción que están facilitando creemos que hay un buen diálogo y un buen acercamiento como decíamos la búsqueda es a precios de referencia por supuesto que en algunos comercios hay precios que están un poco más bajos que los que figuran en precios cuidados que es como decíamosinkot' seBook deうג sobre elercource 3 2 2